Ahí está, creo que ahora sí ya estamos en línea, vamos a ver, vamos a darle una broseadita por aquí Ahí está, creo que ahora sí ya estamos en vivo, vamos a ver y vamos también a ver qué tal se ve Uy, se ve muy muy bien Excelente Creo que sí se ve muy muy bien Excelente, vamos ahora nada más a poner algo por aquí Vamos a mutearle el sonidito al cabo que ya vimos que sí se ve y no se oye tan mal Y bueno, por fin, por fin Pues bueno gente, parece ser que ahora sí, después de todas las broncas que hubo en el día de hoy en el Xbox Live Pues por fin pudimos accesar a lo que es aquí el juego de plantas versus zombies Y yo sé que la verdad es que es muy tarde y la verdad es que hoy no pude por ahí decirles que ya Este iba a ser un stream porque precisamente no sabía yo decirles que Este, como se, como les iba a decir Pues no sabía si esto iba a estar o no listo para poder, este, como se dice Poder, poder, este, decirles que ya estábamos aquí Que si iba a haber o no porque estaba fallando lo que es Xbox Live De hecho ahorita pues la verdad nomás me conecté para ver si es que, si es que Pues bueno, íbamos a tener la oportunidad de hacer el streaming Pues sí, pues bueno, aparentemente pues sí se puede Entonces, bueno chavos, aquí ya estamos dentro de lo que es el juego de plantas versus zombies Garden Warfare 2, la verdad es un muy muy súper, muy 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 bonito juego Lo único que he estado, pues bueno, o sea, realmente no he jugado absolutamente nada ahorita en el juego Estaba tratando de preparar todo para poder empezar a transmitir Para luego después ya subir Canal de YouTube Y aquí bueno, lo primerito que quiero que vean es que Ya después de que entras en el juego y que haces una cinemática por ahí Muy muy pequeña en donde empiezas a matar unos poquitos zombies Y ya por ahí viene el loco de I4T Y ya te, ya deja él su camioneta por acá Y pues bueno, ya te, ya te, este, como se dice Ya te, ya lo, te deja por aquí Y ya te deja en lo que es en la parte de, de lo que es tu patio No el patio de tu jardín Ahora sí que el patio de mi casa es particular Y bueno, lo primero que te voy a recomendar chavo Es que primero que todo Vayamos a lo que es la, la tienda de pegatinas Para que veas lo que, los sobres que te van a dar Por, como es, como es mi caso Bueno, yo tengo lo que es la versión deluxe Y en la versión deluxe, pues bueno Te, te, te traían varios, varios sobres por ahí Así que vamos para que vean ustedes Lo que, lo que por aquí está, ¿no? Aquí está lo que es la tienda de pegatinas Y si se fijan, aquí, bueno Aquí yo ya tengo nueve regalos Porque ya hice algo, dice Les voy, les voy a explicar La primera parte, que puedes venir aquí Y de hecho, así es como se los voy a recomendar yo Que lo hagan, es que Primero que todo, pues hagas los cambios De tus sobres de regalos Si te fijas, aquí yo ya tengo varios Pero, yo tengo varios Porque, pues también Ahorita vamos a ver Lo que es la parte de lealtad Como le haces para que te den esos Esos Verdad, como ustedes por aquí Habrán, van a, vamos a ver Más adelantito De entrada, lo que es Cuando recién entras aquí a pegatinas En la parte de regalos Vas a tener cuatro Es importante que lo sepas Vas a tener cuatro En el caso de lo que es La versión deluxe, ¿no? Que son lo que viene Entonces, ya después de ahí, chavos Lo que van a hacer Y lo que yo les recomiendo hacer Es que, para todos aquellos Que quieran tener ya sus premios De la altad Vayan a lo que es Revisar el correo Si se fijan, aquí está Las últimas noticias Que te van a estar llegando De lo que es el juego De Garden Warfare 2 Aquí vamos a ver Si te fijas Aquí está la fidelidad Del jugador Aquí Está la fidelidad Del jugador Como seguramente Ya lo saben Y ya lo han de ver Escuchado Es que En base al rango Que alcanzaste En el Garden Warfare 1 Son los premios Que te van a dar En este Garden Warfare 2 En mi caso Yo llegué a lo que es El rango 313 Me hice acreedor A todos los sobres Esos que vienen por ahí El de sobrediversión útil Maravillosa la grandeza Personajes fenomenales Sobre centena Y lo que es El personaje De carnívora unicornio Esto es importante Que sepan Y según tengo entendido Es que Y un saludito Ahí Para el loquito Que anda aquí Ya en el stream Bienvenido Entonces Lo que Lo que les digo Es que esta carnívora unicornio Tengo entendido Y porque así Me lo comentaron Es que Es un personaje Que únicamente Va a poder obtener Aquel que haya llegado Al rango 313 Si todavía No eres Rango 313 No te apures Porque tienes Hasta febrero Si mal no recuerdo Del 2017 Para poder llegar A lo que es El rango 313 En Garden Waffer 2 Supongamos Que ahorita Tu eres rango 10 Bueno O más Te vas a hacer acreedor Al sobre Diversión útil Si eres más De rango 25 Vas a tener El diversión útil Más el maravilloso Y así sucesivamente Hasta el último rango Que hayas alcanzado Lo bonito de esto Es que tu puedes Volver a seguir jugando En el Garden Waffer 1 Y seguir aumentando Tu nivel Entonces De esa manera Digamos que empezaste Con el rango 50 Y lo seguiste jugando Y al final del tiempo Llegaste a lo que es El rango 303 Eso si Acuérdate Tiene que ser antes De lo que es Febrero de 2017 Si llegaste antes Lo único que tienes Que volver a hacer Es volver a entrar Aquí al Garden Waffer 2 Venirte a revisar Lo que es tu correo Irte a la parte De lo que es La fidelidad del jugador Y volverle a dar El comprobar rango Yo ahorita Ya lo di Por eso Si se fijan También Tienen nueve sobres Que están Que yo ya tengo En la tienda de pegatinas Por eso Porque ya me dieron El de útil Que es el quinto El maravilloso Es el sexto El personaje Que es el séptimo El sobre centena Es el octavo Y el de carne Carnívora unicornio Es el noveno sobre Pero como les digo Si ustedes Empezaron en rango 50 Y ya empezaron A jugar el Garden Waffer 2 Pero quieren tener Estos paquetitos También Dentro de los premios De fidelidad del jugador Lo que tienen que hacer Es seguir jugando Garden Waffer 1 Y luego Digamos que llegas Al rango 101 Bueno Lo que puedes venir A hacer es Volver a entrar aquí Como les decía Volver a comprobar Tu rango Y en ese momento Te van a dar Los sobrecitos Que por ahí Te hacen falta De esos premios Entonces Esto es lo bonito Que puedes tú Pues ahora sí Que en cualquier momento Decidir Si quieres ya o no Yo mi recomendación Es que si ya eres Rango 313 Pues vengas De manera inmediata A hacer Recoger tus premios De fidelidad De jugador Si no Si ya no tienes Planeado Dijiste No yo ya le dejo Aquí al rango 105 o 60 O así sucesivamente Pues bueno Le puedes dar Comprobar rango También Y listo Y nada más Pues bueno Si por ahí Más adelante Antes de 2017 Te dan ganas De volverlo a jugar Y crecer tu rango Pues ten en cuenta Que vas a poderlo Volver aquí A hacer el rango Entonces Está lo que es La exhibición de héroes Como les digo Este es un mailbox Donde te van a estar Dando algunas noticias Y que es importante Que vengas A poderlo A checar Ahora muy bien Lo primero Que yo te voy a Recomendar hacer Es que Importes Todos tus personajes De lo que es Este Ahora sí De plantitas Del 1 Por aquí Bueno un saludo A loco Que me dice Que él es Nivel 220 Ya Pues no Ahora sí Que pues Ya se puede decir Que está Nada del rango 313 Y como te digo Loco Pues tú puedes Aquí venir A en cualquier momento Ahorita ya Si quieres Si compraste el juego Pues venir A obtener Tus sobrecitos De fidelidad Y más adelante Si llegas al 313 Pues entonces Volver A obtener Lo que es El unicornio La verdad es que Está bellísimo Yo traté De no ver Mucho Mucho De lo que me Estaban De lo que Estaban Como se dice Sacando de videos Este Por Por twitter Y todo eso Y en los canales De plantas Porque la verdad es que No quería Espolearme Pero el del unicornio Ese si lo vi La verdad es que Está muy Muy bonito De hecho Ahorita vamos a jugar Con ese Para que lo vean Entonces La primera parte La segunda parte Que te recomiendo Después de lo que es Recoger tus Logros O tus sobrecitos De fidelidad Es la parte De importación De personajes ¿Por qué? Pues bueno Aquí Ahora sí Que si tú De entrada En el juego Vas a A tener Únicamente Digámoslo así Los personajes Para En un momento Para que pudieras Estar juntando Monedas Más rápido También Pues seguramente Tienes un personaje De Garden Warfare 1 Con el que te sentías Más cómodo Este Y con ese Pues igual Puedes avanzar Un poquito rápido Para poco a poco Ir Abriendo sobres De personajes Aquí en Garden Warfare 2 Y puedas obtener Más personajes Dentro de este Nuevo juego Entonces Aquí el procesito Es muy Muy importante Si se fijan Antes de entrar ahí Vamos a lo que es Aquí la Hasta atrás A lo que es Este Los personajes Para que vean Que si se fijan Pues aquí tenemos Los básicos ¿No? Este El girasol Está Este Pues ahora sí Que El cactus Los básicos ¿No? El que te dan ¿No? El de este Entonces Vamos Vamos otra vez Le vamos a decir Que sí Que salgamos Y vamos a entrar De nuevo Aquí al Ay Se me perdió El correo Aquí está ¿Sí? Y vamos a Este Hacer ahora sí Lo que es La importación De los De los personajes ¿No? Vamos a darle Ahí simplemente Le dan Y Y dice Te dice Que ya tienes Nuevo correo Que va a ver Si puedes conseguir El correo Aquí está Haciendo Lo que es Ya el proceso La verdad es que Es muy sencillito Y ya te dice Que tienes Correo ¿No? Dice Acabo de encontrar 56 personajes Nuevos de Garden En wafer 1 Para importar Que son Yo Pues como les digo Desbloqueé Todos los personajes Entonces Este Acuérdense Que no Que los rangos No va De la mano De lo que tantos Personajes Tienes desbloqueados Inclusive Con que tengas Con que tuviera Los primeros Los cuatro primarios Este No No Este Puede llegar Al nivel 313 Pero bueno Son todas las variantes No en mi caso Pues yo las obtuve Todas Aquí les digo Que si Y dice Veamos si tienes Habilidades desbloqueadas De garden Wafer 1 También tengo 23 de ellas Y ahora si Dice que ya Termino el proceso Y que Vamos a ver Dice que se cansa Mucho Si lo ves Blablabla Maldito buzón Flojo Por no decir Otra palabra Y vamos a volver A entrar aquí Y si se fijan Pues por ejemplo Aquí ya tengo El Lo que es El del fuego Lo que es El comando El Si este es El comando El de hielo El agente Y el tóxico El sheriff Todos los personajes Que por ahí Tenía Y pues bueno Algunos más Que aquí Seguramente Basta también Vamos a también A desbloquear Como por ahí Vimos Había uno De Un Peashooter De Un lanzaguisantes De roca Si mal no recuerdo Si loco Aquí Me loco Me está haciendo Una pregunta Si el unicornio Tiene un poder Único Y si Es un poder Único Y la verdad Es que está Medio épico Y ahorita Igual veo Que se los enseñan Les digo Vamos a hacer Un Pequeñito Gameplay Aquí en vivo Con ese unicornio Y bueno Aquí como les digo Son otros dos personajes Y vamos a ir A la parte De zombies Si se fijan Pues aquí están Todos Todos los personajes En el caso Del all-star Que yo tenía Allá En mi caso Pues yo jugaba Mucho con los soldados En particular Con este La verdad es que se ven Muy bonitos Están muy estilizados De nueva cuenta Los tocaron Realmente se ven Muy muy padres Por lo que bueno Ya si se fijan También en gráficas El juego Pues creció Creció bastantito Nuestra Y así sucesivamente Entonces todos Todos Están muy muy Bonitos Ya ahora Muy bien Excelente Esperemos Saben que Déjenme Me cambio Primero a las plantas Porque Vamos a hacer Ahora si A salirnos Y vamos A lo que es La parte Ahora si De los sobrecitos Yo no sé Por qué me dejó Este Pero bueno No hay ningún problema Ahorita La verdad es que Simplemente quiero Ir de una vez A la tienda De pegatinas Y abrir Los sobres A los que nos Hicimos a credor Otra parte Que quiero aquí Comentarles Es que si se fijan Aquí ya tengo Cien mil monedas Bueno Estas cien mil monedas Vienen incluidas Dentro de lo que es La versión deluxe Si ustedes compraron La deluxe La versión deluxe Del juego Les van a venir Como les decía Con los cuatro Sobrecitos de regalo Y con cien mil Moneditas Para que ustedes Puedan hacer Y de hecho Ahorita Las vamos a gastar Y vamos a hacer Vamos a comprar Un sobrecito De personajes Que vale 75 mil Para ver Que nos sale Y El juego Ya próximamente Voy a estar tratando De traer De pronto De pronto Vamos a abrir Los regalos Vamos a empezar Con este Que es de los más Chiquitillos Hasta los más Épicos Vamos a ver Que tal Que es lo que nos Está saliendo Nos salió Un raro Son tres Consumibles De la gasoceta Tóxica Muy bien Esto para las operaciones Que por cierto Por ahí Estense muy atentos Que voy a estar Seguramente En las noches Ya sea viernes O sábado Los voy a estar Invitando Para conseguir El logro De terminar Las operaciones De jardín En locura Otra vez Y es un logro Que también Ya trae Este juego De nueva cuenta Así que Estos de auto Revivir Pues bueno Han de ser Muy muy importantes Y muy útiles Por ahí Señor Electro Un consumible Poco común El zombie lector Tres consumibles De este Y un bot Rompedores Uno Todos estos Son pocos Común No me tocó Ningún rarecito Bueno De hecho Este sobre De esbirros Dice que Este Que son cinco Artículos consumibles Nada más No trae nada Entonces vamos a abrir Con el otro sobrecito A ver Que es lo que nos da Un saludo A todos los que están Viendo aquí A todos son dos Pero bueno Gracias Gracias por estar aquí Estarse Desvelando conmigo La verdad es que Pensé que por las fallas Del Xbox Live No iba a ser posible Pero bendito Dios Vamos a disfrutar De este juego Un ratito Antes de irnos a dormir Así que bueno Este es el segundo sobrecito De los regalos Junco eléctrico Es un consumible Más auto Revivir Uno más Uy Ahora no me fue También Son puros comunes Salvo este Que es raro Son La guisa Entrayadora Que ya la habíamos visto La flor curativa Y este Que está muy bonito Que es la Hierba escudo De madera Ahora si Sigue Sobre Ahora si Vienen lo que son Los sobres Personajes Este sobre Personajes Fenomenales Que contiene Cinco artículos Este Para Para Este Es un personaje Que es un personaje Prácticamente Que como les digo Los sobres Que trae La versión De deluxe Son dos personajes Una planta Y un zombie Y además Del Zeta Megno Aquí Uy Este zombie Langostino Que bonito Que bonito Está Está muy bonito Este personaje Excelente Ya Que es épicos Y la verdad Es que Estos Yo los No este En particular Pero lo que es El limp Lo estoy usando Bastantito En la beta Y la verdad Es que Matan Matan Muy muy bien Verdad Así que bueno Vamos a seguir abriendo Vamos a ver ahora Lo que es el sobro Maravilloso La grandeza Que son siete artículos Al menos Un artículo Consumible Súper raro Y muchas posibilidades De incluir una pieza De personaje Súper rara Vamos a ver Que nos toquen Este pequeño Sobre Tiriquitirin Uy Las patrullas Del científico El brote De bambú Es súper raro Esos son los Súper raros Que nos tocaron No sé que tenga Súper raro El brote de bambú La verdad Pero bueno Un aspecto De arma Ah mira Se ve muy 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 padre Para quien será Este Ah Para No sé Para quien sea Este La verdad No detecto El arma No checo El arma No lo sé Vamos a ver Autorevivir Dos más El coronel Pomelo Es un orgánico Los orgánicos De acuerdo Son los tipos Tatuajillos Y esas cosas Que le puedes poner Patillas desarregladas Y un tatuaje De mariposa Excelente Vamos a ver El siguiente Que es la diversión útil Que son cinco artículos Y consumibles Y con garantía De un artículo Poco común Deberían entender Ustedes Señores de Activision Porque que bárbaros Un consumible De hierro Escudo De hoja Corro de concesión Un tatuaje Común Tres comunes Dos artículos Común Y tres comunes Estos Pues bueno Estos sobrecitos Son de los menos De los ¿Cómo se dice? De los que menos Te van a tocar Cosas padres Para eso tienes que hacerlos Los más grandecitos Ahorita vamos Inclusive a ver Todos los sobres Que traen Para que se vayan Familiarizando Y todo eso Otro sobre maravilloso De grandeza Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que pieza El personaje Nos toca ahora Uy Ahora nos tocó El Super Cerebros La cabeza Del Super Cerebros Un aspecto De arma Para Para El All Star Un sombrerito Un ramo Bonito Para Rose Un lazo Grande Para la Carnívora Más Y dos consumibles Más Uy Este que bonito Se ve El de Bot Esconde y dispara Excelente Abrir Lo que es Este El sobre Personajes Fenomenales Este es Garantía De otro personaje Y nos toca El pomelo Excelente De hecho Hay un logro Con este Con este Personaje Que al ratito Lo vamos A ver Seguramente Esos capítulos Los traigo Más adelante Ya saben Que aquí Les voy a traer Cómo conseguir Sus logros Y bueno Ya tenemos Otro personaje Los nuevos Personajes Melo Congelado Excelente Ahora vamos A ver Este sobre Centena Es este Dice aquí Al alcanzar El rango C Así que vamos A ver Que nos toca Por aquí Uy Puros Estos 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 Estaban Ahí Según Yo Estos Ya Los Tenía Yo Allá Pero En la nave Zombie Se parece Mucho A la Que una Que yo Tenía Por ahí Pero Bueno Hamburguesa De guerra De guerra Es muy Bonito Y esta Capucha Roja De embestida Y ahora Si que Fueron Fueron Casi Tres De zombies Y dos De plantitas Muy bien Y ahora Si señores El momento Épico De este Streaming Sobre Máximo De Mi unicornio Mi personaje Épico Ta 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 Vean Que bonito Que bonito Que bonito Personaje Mire Nomás Hermosa La planta Carnívora Y por supuesto Que vamos A equipárnosla Para que Lo vean En toda Su magnitud Y poderles Mostrar Así que Chavos La verdad Es que Les recomiendo Les recomiendo Que usen Que lleguen Al rango 313 Para que puedan Obtener Este Personaje Mire Nomás Oiga Nomás Esa Mordida Ahora Vamos A ver La característica Especial Vámonos Excelente Qué tal Vamos a ver Cómo acaba La cosita Ah bueno Es que este No cava Este No cava Sino que hace Esto Como tipo Científico Y lo que Ya me imagino Que ya Después de ahí Lo vas a poder Este Cómo se dice Pues atrapar Atrapar al DC Bueno Chavos Otra cosa Que quiero También Ir platicando De los personajes Es que Si se acuerdan En Garden Warfare 1 Los personajes Los subidas De nivel Completando Retos Aquí Los personajes No se suben De nivel Completando Retos Se suben De nivel Y ahorita Vamos a ver Si tengo La razón O no En esto Porque esa parte Si no la vi Muy bien En la beta Pero Se suben De nivel Jugando Con ellos Matando Con ellos Entre más Los uses Más Lo vas a estar Subiendo De nivel Habilitaron Dentro del juego Como que Una especie De prestigios Por personaje En donde Una vez Que lleves A cada personaje Al nivel 10 Vas a poder Por así decirlo Prestigiar El personaje Aquí le llaman Ay Se me fue La palabra Este Se me fue La palabra Pero Pero Este Me acuerdo Me acuerdo Porque lo vi En esos logros Este Que puedes Este Llevarlos Al siguiente Al siguiente Prestigio Por así decirlo Vamos a homologarlo Cada 10 niveles Entonces Te van a dar Un logro Lo hagas por primera vez Y te van a dar Otro logro Cuando lo hayas Hecho Cinco veces Es decir Cuando lo traigas En prestigio 6 Es donde Lo vas a Es donde vas a Conseguir ese logro Yo quiero suponer Y esto si Todavía no lo he Investigado Y no lo he visto Muy bien Que Lo vas a poder Prestigiar Al menos Hasta 6 veces De cajón Al menos Hasta 5 Yo quiero suponer Que ese va a ser El máximo Nivel que vas a poder Alcanzar De este Y bueno Pues obviamente Llevarlo De 5 Es más Para poder Por ahí Hacerlo Al nivel 6 Pero ya no Lo podrías Prestigiar Eso Les digo Vamos a Averiguarlo Pronto Ahora También Si no tuvieron La oportunidad De jugar La beta Si se fijan La manera De poder Estar Subiendo De nivel Es a través De esto Si ustedes ven Del lado derecho Son las misiones Que tienen En este caso Aquí le vamos a dar RT Y son las misiones Hay misiones Que en este caso Estas no dan No dan Si se fijan No dan premios Es simplemente Una misión Que te están pidiendo Pero hay otro tipo De misiones Y vamos a ver Si me acuerdo Donde está Si aquí está El tablero De misiones Emprende misiones Diarias Para ganar Nuevas estrellas Completa misiones Para aumentar Tu multiplicador De XP Muy importante Y subir De nivel Más rápido Entonces Ustedes Conforme Pueden Pueden escoger Dentro de Las misiones Hay misiones Para plantas Misiones Para zombies Y misiones Que se cumplen Únicamente En multijugador Estas dos Son para Lo que son Operaciones de jardín Los que dicen Plantas y zombies Como Por ahí De áreas Que puede Haber Entonces Si tú Dices Consiga 10 derrotados Con cualquiera De las habilidades Tromba de mantequilla De mazorca Pomelo Volaba Derrota A 5 zombies En la forma De bola de pomelo Verdad Si te fijas Te van a dar Como premios 3 estrellas Y te van a dar Un multiplicador De XP Si El logro dice Y derrota A 5 zombies En la forma De bola de pomelo Entonces Conforme vayas Vayas tú Este Completando Estas misiones Bueno Pues te van a ir Completando Vas a ir aumentando Tu multiplicador De XP Para que Para que con esto Pues vayas Consiguiendo Más experiencia Este Esto Como les digo No se vayan a revolver Una es la experiencia Personaje Y la otra es La experiencia El nivel Para tu Gamertag Por así decirlo ¿Por qué? Porque también a esos Y creo que esto es Hasta el nivel 100 En donde ya puedes pasar Después a un prestigio Si De que estoy hablando Si se fijan Aquí de la parte derecha Si se fijan Trae un 0-1 Chintololo Bueno Todo eso que vimos Ahorita de las misiones En donde puedes Incrementar Hasta dos veces El XP Va a hacer que Crezca tu nivel De ese 0-1 Al 0-2 Y así sucesivamente Hasta llegar al 100 Una vez que llegas Al 100 No he visto Donde se hace Porque les digo No lo llegué La verdad Cuando jugué la beta No lo jugué tanto Y no llevé ningún personaje Al 100 No llevé Mi Gamertag Al 100 Por lo que No sé si después de eso Va a venir una opción Donde diga Prestigiar tu Gamertag Y cuando hagas esto O más bien dicho Cuando pases al nivel 101 Les digo que esa parte Es la que todavía no sé Se te va a poner un 1 Ahí donde viene el rombito Ese te va a ir cambiando Pero cuando ya seas 101 Por así decirlo Te va a poner un 1 ahí Quiere decir que ya la diste la vuelta Por así decirlo Y va a decir otra vez 0-1 Y así sucesivamente Cuando llegues al 201 Va a decir un 2 Y así bla 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 Entonces Para ir aumentando tu nivel De ese 01 Y subirlo más rápido Para eso tienes Que ir completando Estas tablones de misiones Si te fijas A mero abajo En lo que dice El multiplicador de XP 1 1.25 1.5 1.75 Y 2 XP Y por cada uno De las misiones Si te fijas Te van a dar Premios Que son 3 estrellas En este caso Y si te fijas Vamos a llamarlo así De que es una paletita Bueno Esa paletita Si te fijas Entre el nivel 1 Y 1.25 Hay 4 paletitas Eso quiere decir Que tienes que completar 4 misiones En este caso Creo que hay Unas misiones épicas Que creo que te dan Un poquito más De paletitas Por así decirlo Yo así lo voy a llamar Paletitas Para que puedas Ir completando rápidamente Tu multiplicador Todavía no sé Y yo quiero pensar Que después de cierto tiempo Estas misiones Se resetean Y luego vas a tener Que volver a ir Completando misiones Para volver Y ir subiendo Tu experiencia Al 2X O al 1.25 Etcétera Etcétera Pero eso todavía No lo tengo confirmado No lo tengo Que investigar Pero pues yo me imagino Que va a ser Algo así Si me la dan Entonces Por cada una de misión Que completes Como te digo Te van a dar Esa paletita Y pues vas juntando Paletitas Y vas llegando Al nivel de multiplicador De XP Si te fijas Aquí en el multijugador Bueno aparte Te dan monedas Aquí si se fijan Son monedas Y paletitas Y acá Son estrellas Y paletitas Por ahí creo que Hay unas épicas No más que Aquí está Mira esta épica Un bueno Según yo Estas Yo recuerdo Que había unas Que te daban más Pero bueno No Por lo que veo No No está aquí Entonces ¿Qué es lo que tienes Que hacer para Ah miren Ahí está Ahí está confirmadísimo Dice Siguiente actualización Dos días con 42 minutos Entonces tienes Entonces tienes Tienes ese periodo de tiempo Antes de que se te Reseten tus misiones Y poder ir acumulando La experiencia Entonces ¿Cómo La vas a ir completando? Bueno Supongamos que por ejemplo Ahorita Quieras completar Esta épica La escoges Y le das con la A La aceptas Y se te va a pasar A lo que son Las misiones activas Entonces Ahorita por ejemplo Vamos también a agregar El de suborbinación De una vez Para jugar ahorita En ¿Cómo se llama? En multijugador Y tratar de completar Estas dos cositas ¿No? Ganar una partida De suborbinación Y completar 25 partidas De derrota confirmada Obviamente Ahorita no las voy a completar Pero Pero bueno Ya la tengo aquí agregada Entonces Una vez que ya las tienes Ahí agregadas Ya si te fijas Aquí ya las vas a tener Presentes Para que En cuanto estés En cada parte Ahí Pues bueno Le puedas dar Y listo Y ahí las vas a tener Siempre Siempre presentes Entonces Vamos a completar La primera de ellas Que es Que hay que ver Que es lo que hay Que es lo que hay En el garage ¿No? Recuerdan esta parte De la beta No estaba habilitada En En el En Esta parte del garage No estaba habilitada En la beta Y Este Ya que estamos No vamos a ir Dice Iniciando Vamos a darle A Dice Saludos amigos No te alarmes So Dave Bo 3000 Tengo cosas que comunicarte Pero no estoy programado Para hablar a través De las puertas Procede inmediatamente A localizar el dispositivo De apertura De la puerta Del garage Válgame Dios Gente Voy de camino Ahora si dice Busca el puesto De perritos calientes Ah ok Mira como que son Pequeños Quest Y aquí Aquí vamos a ir A donde está La de esta Vamos a ir Al de los pequeños Puestos De hot dogs calientes Oh ahí está Muy bien Busca El mando Incompleto Bueno pero primero Hay que Hay que ir para ahí No ya Ya lo localizamos Vámonos Vámonos Ándele Ah mira aquí está Tengo que subirme Ah lo voy a agarrar Ahí está Muy bien Por las chuletas Seminagre Creo que no me lo comí Ay que dijo Abre la puerta Del garage Incompleto Pero Que fue lo que me dijo Ya no Ya no vi que me dijo Busca el mando De la puerta De Dave Junta Junta la Ah que dice Objetivo Acá es que me perdí Me perdí Perdón Perdón Buenas misiones Será por dentro Me imagino Uy mi Abrete Vamos a ver Uy dice que ya Venga por acá A ver Será que ya Completamos este Abre la puerta Del garage Uy ya Excelente Hola Dave Bot Vamos a ver Que me dices Al Dave Bot Preprogramado Le gustaría Formularte Cinco preguntas Eres una planta Y no un zombie Soy una planta Confirmar Que no eres Un trozo inútil De tostada Confirmado Dice Cuanto Es Uno Más dos Con un bol Un tre Bol Te gustan Las organizaciones Secretas Pues digamos Que si La verdad No estoy muy seguro Pero digamos Que si Dice Si de casualidad Te invitaran A convertirte En miembro De una organización Secreta ¿Aceptarías? Acepto Con mucho gusto Vamos a ponerle Dice Genial Dave Bot 3000 En realidad Es un Bot de reclutamiento Para alguna acción Error 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 Fallo No mencionar El secreto Dice Buscando Como reclutar Para una organización Secreta Si no puedes Hablar De ella Claro Error Renunciando Cambiando Parámetros Contraseña 123 D Jajaja Cambiando Parámetros Permiso Para mencionar El secreto Dice Bienvenido amigo ¿Quieres probar Entrar en Leaf La liga Extraordinaria De activación De forraje Como agente De Leaf Tu único objetivo Es derrotar A Dor Zombie Y su desagradable Horda Zombie Genial David Bot 3000 Ahora te enseñaré El libro De misiones Tu guía Para convertirte En un agente Dificultad normal Tronco Buñón Muy bien Ah ok Aquí traes Estas pequeñas Estas pequeñas Misioncitas Que puedes ir Completando Y te van a dar Unas pequeñas Insignias Que te van a dar Un estatus De agente Pero bueno Ahorita Ahorita no vamos A hacer misiones Una tienda De pegatina Más Porque queremos Quiero mostrarles El jardín Para que Uy Este Este hay un homo Este Este la verdad Es que Hay un pequeño Nomo Y que Este No lo voy a agarrar Ahorita Porque este Este hay un logro Este mejor Lo vamos a dejar Para después Porque hay un logro De agarrar Todos los gnomos De tu área Si eres una planta Pues todos los De aquí Entonces Ese mejor Se los traigo después Pero acuérdense Muy bien Si ustedes Ya por ahí Lo tienen Aquí está Aquí está uno De los gnomos Así que Excelente Igual Chevitos Los obtenemos Todos Uff Pues bueno No vamos Vamos a ver Que tal Que más nos dice Nuestro jardín Vamos a ver Vamos a hablar Con esta pequeña Plantita Dice Hablar con Diente de león Hola Hola Diente de león Si conocieron Lanzaguisantes Explotaría De alegría O sea que A ver Vamos a ponernos Ahora Un lanzaguisantes Y vamos a ver Para que quiera Un lanzaguisante Y bueno Mi lanzaguisante Preferido Es el agente Que ya veo Que está Ahí muy bonito Ahora si Con una Como se dice Con una Este Con 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 el pelito Hola Gente Diente de león Vamos a conocerte Lanzaguisantes Cielo Uy Soy tu fan Número uno Gracias Amiguita Gracias Vamos a ver Cielos Cielos A ver Que me va a dar Que me va a dar Uy Dios mío Miren Más monedas Que chido Que chido Excelente Vamos a ver A ver Que hay aquí Ah ok Eso es para jugar En pantalla dividida Obviamente Pues ahorita No Excelente Excelente Ahorita Bueno Ahí mi Mi Internet De repente Ahí como que se frició Pero bueno Ni modo Esperemos Que no se vea Aquí está el portal Multijugador Para ella Y por aquí Me encontré Hace ratito Este Dice Limp Ay ¿Por qué no puedo Limpiarlo? ¿Tengo que dispararles? ¿Pero por qué no puedo Limpiarlos? Si le estoy apachurando La B Tío ¿Por qué? Pues ni idea A ver ¿Y si me cambio De personaje? ¿Por qué está Deshabilitado? A ver Vamos a cambiarnos De persona Vamos a ponernos Ahora ¿Qué les parece A Rose? Y Vamos A ver A ver Si podemos Hola Rose No Pues no puedo ¿Será que tengo Que completar Alguna Misión? Pero bueno Bueno Vámonos Chavos A la tienda De pegatinas Y vamos Ahora sí Abrir Y gastarnos Nuestros sobrecitos Y De paso Vamos a darle Una repasada Esos son los Vimos uno El diversión útil También El sobre extraordinario Este no nos tocó Abrir Son seis artículos Entre personalización Y consumibles Un artículo Raro Al menos Y muchas posibilidades De que incluye Un personaje De personaje Rara Yo La verdad Es que lo que Les recomiendo Es que a mí En lo particular Me gusta mucho Tener los personajes Entonces Si tú también Comulgas con esa idea Lo que yo te recomiendo Es que Abras primero Todos los sobres De personajes Posibles ¿Para qué? Porque con esto Te dan completamente El personaje Entonces Si vas abriendo De estos Pues te van a dar Dando ahí Piecesitas Piecesitas Que puede ser Que al final Estos Los puedas desperdiciar Porque nomás Te van a dar Tres de los que te faltaban O tres de esa Y una del otro Entonces Como que a mí No me gusta mucho Ese pequeño desorden Entonces En mi caso Yo les digo Voy a poner aquí Lo que Yo siempre me aboco A lo que son Los sobres de personajes ¿Verdad? Y Por lo que veo Son tres Diversión Fertilizante Dice Son las plantas Contiene siete artículos Ok No Este no Este tampoco Ok No Pues definitivamente Los únicos sobres De personajes Son esos Así que Vamos a hacer El primer pack opening El primer pack opening De un sobrecito Pero bueno Vamos a ver Que es lo que nos toca No dice Sobre de personajes Fenomenal Vamos a ver Que nos toca Así que Si Si quiero comprar Este sobrecito Así que ya Gastamos Nuestras primeras Setenta y cinco mil monedas Y andale El primer lanzaguisante Nuevo De garden Waffer 2 Que es El electro Guisante Uy Se ve Se ve bonito Se ve bonito Se ve bonito Vamos a ver Podemos completar Que no sea Que vaya a incluir Un Una Una pieza De personaje Aunque bueno Ya ahorita En el inicial Ya nos Ya nos dio Les parece Si abrimos Este De quince mil Y nos sobrarían Este Trece mil Doce mil Nos sobrarían Más o menos Y Vamos a gastarnos Todas las moneditas Nos vamos a comprar Este sobre Extraordinario Vamos a ver Ahora que nos toca Ya abrimos Un personaje Y vamos a ver Que es super raro Nos toca Uy Eh Por eso Si este ya me lo habían dado Como es posible esto No 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 Esto Tengo que Mandarlo Decir a los De plantitas Versus zombies Porque ya me estafaron Una pieza Señores Esto ya me había salido Esto ya me había salido La cabeza Del super cerebros Será que pueda vender Duplicados Pero si Por dios Esto ya me había salido Pero bueno Uff Raro Tres raros Son consumibles Ah mira Este aspecto de arma Está muy muy padre Creo que ha de ser El ingeniero O O es el de limpio No creo que es de limpio Si El señor congelador El cangrejero Que es un tatuaje Ah esta bonito Es un cangrejito De la mejilla Del lado izquierdo Del personaje Y estos lentes Gafas de bicho Estampares Bueno Este si me gustara Nomás por eso Pero Pero ahí como que Ya tuvimos una Pequeñita falla Y ya no me gustó Vamos a abrir Uno de 7500 Nos vamos a gastar Toda Muy Oh Dice loco Que es diferente Bueno Me voy a tener que fijar En la de esa Según yo Ya me lo habían dado Pero bueno Será porque igual Ya ando dormido Pero ahora si Que cuatro ojos Son mejor de dos Así que si Mi amigo loco Dice que Que es diferente Hay que creerle No Uy miren este Que bonito Este Lunares de ataque Para la Para el Para la mazorca Que tal Ese se ve bonito Y ahora si vamos a abrir Uno más de 2500 Y ya con esto Se me va Prácticamente Ahora si que A gastar Mis moneditas Poncho Y Gasoceta Tóxica Pringueseta Hierro escudo de madera Y hierba Terracota Muy bien Excelente Bueno Creo que ahora si Ya no tenemos más Ya 2400 Y me faltan Me faltan 20 Para poder gastar En otro Por aquí Pero bueno A ver vamos a ver Que más tenemos Por acá Obviamente Este dijimos Que está ahí Vamos a Explorar un poquito Aquí sigue diciendo Que hay que limpiar Escombros Pero no sé Si haya que hacerlo En un orden O O Porque no deja Pero Ya Ya lo Lo averiguaremos Pronto Y Se los Se los traigo Aquí bueno Esta parte es para Que te vayas A la parte De los zombies A ver Que hay por aquí Nada No Uy En el jardín De Rose No pero todavía No quiero ir para allá Vamos a entrar A A esta parte De Aquí Aquí está muy bien Dice Esta es la sala De estadísticas Dice Realiza un seguimiento De tu colección De álbum de pegatinas Accede a las estadísticas De tus personajes Asciende a los personajes Asciende a los personajes Que tengan El máximo nivel ¿Se acuerdan? Es Y es donde lo vas a poder hacer Si se fijan Cada una Cada una de las plantas Tiene su Arbolito ¿No? Aquí está el de Rose Y Si te fijas Vas a tener Una plantita Por cada una De De las A ver Denme un segundito Porque se me está acabando La batería Y no me había dado cuenta Un segundito Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ya listo Pequeño Pequeño Detalle técnico Que Que ya se me andaba Acabando la La batería De la De la laptop Pero ya Ya lo conecté Y afortunadamente No pasó nada Y ahí sigue No se verá Entonces bueno Volviendo al punto Chambol Les decía Cada una De los personajes Tiene su Su arbolito O sudeste De estadísticas Si fijan Aquí están todos Y si se fijan Aquí por cada uno De los personajes Si tienes ya Un personaje Que te dieron Aquí te va a aparecer Uno de estos De tal manera Que aquí Por ejemplo Si quieres entrar A las estadísticas Aquí de tu lado derecho Aquí donde están viendo Ustedes Te va a aparecer Los ascensos Pues no hay Ni uno Si se fijan Ningún nivel Aquí te va a decir Cuál ya puedes Ascender Y cuáles no En este caso Pues bueno Yo no tengo Ni uno Vamos a darle Uno A ver Que es lo que dice No No dice nada Simplemente No te permite Hacer ni máscaras No Porque acuérdense Que les dije Que era Al nivel 10 Si fijan Acá están Las demás plantitas No sé No sé Que ando destruyendo Pero Que Un otro Dice Girasol Pero ese Saca Que ir a hacer Aquí Quien sabe Pero bueno Aquí hay otro Vamos a ver Que es esto Credit Y todos Y todos Jaja Prense Desarrollado Vancouver No les voy a dar propaganda Jajaja 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 Ah mira Aquí se ve Un Un Nomón Hola Bueno Estamos Conociendo El jardín Chavos Así que Ahí son los créditos Yo pensé Que era otra cosa Importante Uy vamos a ver El jardín De Rose Esto que es Esto me acuerdo De haber visto Algo de esto En la beta Pero ya no me acuerdo Creo que Este por ejemplo Este es el jardín De las Del de las naranjas Este es el de las Opon Que Que puedas hacer Con Con el personaje En particular Y este se supone Que aquí debería Poder hacer algo Pues este es mi jardín No Pues si Pero pues no No puedo hacer Nada Pero bueno Excelente Bueno Aquí no había nada Así que Vamos a Vamos allá Aquí es por donde Uy Este Ya había venido Por aquí Un asador Para hacer una Bueno Y no hay nada Seguramente Hay algo Ahí arriba No Pero bueno Opciones De mundo Vamos a ver Esta Dice Une a tus amigos Ajusta los permisos Para que tus amigos Puedan unirse a patios Y guardar la partida O cambia O cambia La de esa Jugar con amigos Dificultad normal Echar Partida Bueno pues ahorita No tengo No tengo a quien invitar Jajaja Jajaja Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver A ver No No hay nada Por acá atrás Por acá atrás Uy No hemos encontrado Nada Ahora vamos a ver Que nos dice Ah Estas son operaciones De jardín Dice Modo de defensa De oleadas Cooperativo Juego en solitario O con hasta tres jugadores Ajá Excelente Y ahora ya puedes Escoger la región Que me imagino Que te la Muy bien Excelente Estas son las operaciones De jardín Y aquí es en donde Vamos a conseguir El logro En donde los voy a estar Invitando para conseguir El logro De operaciones Jardín Vamos a ver Que más encontramos Por acá Por acá Seguramente Debe de haber Algunos otros Nomocitos Nomitos Pero me imagino Que los gnomos Habrá que estarlos Buscando Por todas estas áreas Y no me Que estuviera En las partes Altas Lo que si es que Bueno Lo que si es que Necesito Empezar a averiguar Por qué demonios No me permitió Este Hacer estos escombros No se por qué Pero bueno Será algún personaje En particular Pues quién sabe Pero bueno Así que si se fijan Chavos Dice Ah pues si Ya hablé con el Debe Habla con Dave Bo 3000 Si ya hablé con él ¿Por qué me lo está Pidiendo otra vez Si ya hablé con él? O sea Tengo que forzosamente Hacer una Una planta Confirmado Trevo Secreto No está presentando Lo mismo O sea Como que voy a tener Que completar Una Para poder Conseguir Ese Pero no Pero no Pero es que Es lo que no quiero Si No No quiero Y todavía me lo va a marcar Pero bueno No yo Yo creo que Yo creo que Que aquí Vamos a A cambiar De De personaje Vamos a Arrancar jugando Con Con los zombies Y Uy el héroe destacado Vamos a jugar con este Que es con el que me salió Y vamos a ir Al portal de multijugador Si se fijan Bueno aquí Aquí es la La parte de los zombies Y es absolutamente Absolutamente lo mismo No más que aquí vamos a ver Me traigo este logro De hablar con el doctor paciente Y me imagino Que ha de ser lo mismo Que con el bot Que es un robot Que me va a pedir Algunas misiones Ahora Leaf Pero como Como zombie Entonces Ahí está Así es exactamente Lo mismo Ese le digo Lo dejamos Para Se los voy a Traer como Como episodios Y En capítulos Separados Vamos a ver Que hay Porque por acá Seguramente Debo de encontrar A lo mejor Algún Nomito O lo que es El correspondiente A este Pero no Creo que No vamos a usar Multijugador Y vamos a A completar Lo que es Una partida De suborbination Para que vean Aquí está Lo de las estadísticas Si se fijan Es lo mismo Ahí Está exactamente Lo mismo En las dos áreas Aquí también Está limpiar Escombros Pero Ahora si Que Será que es Con Con el Uy Estoy esperando Muy bien Vamos a darle Vamos a jugar Suborbination Que son Que Que De ganar Una partida De suborbination Y sirve Que viene Esta Felpudo Obviamente Es jugar Sin ventajas Con los personajes Originales Derrotar Por equipos Absorción De territorio Bomba Nomo Derrota Confirmada Y suborbination Así que Vamos a tratar De completar El primer desafío Para Que nos den La primera Paletita Y Monedita Que eso También Otra manera De estar Como se dice Así Juntando monedas Más rápido Completando misiones Etcétera Etcétera Vamos a ver Que tal Nos va Y esperemos Que no nos Hagan quedar mal Vamos a ver Vamos a jugar En el mapa De coliseo Creo que se llamaba Así que Esperemos Que esté Todo Muy Muy Bien No Quiero cambiar De equipo Si Uy Dice que hay Demasiados jugadores Pero bueno Entonces vamos A jugar Con El pomelo Vamos a abrir Con el pomelo Porque hay Que Hay que Usar Los personajes Como se dice Los personajes No Uy Ya nos empezaron A pegar Vamos a usar La Vamos a ir más rápido Porque si no Lo van a quitar Ay Este es el coliseo Este está muy bonito Ojalá Ojalá Esto también Importante Ya ha importado Este personaje Es para que Bien Ah ya me mataron Jajaja Maldita sea Venga equipo Venga equipo Vamos a Vamos a matar Vamos Como se dice A conquistar Esas Y creo Esta partida Ya está muy Perdida Ya si No me había fijado Que habíamos entrado En pesadas Así que Bueno Uy que aprovechados Esos Vamos 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 Chicos Vamos Si la conseguimos Vamos Ah es que Este coliseo Lo que tiene Es que te pueden Tupir Desde todos lados Sobre todo De ahí arriba Pero bueno Les digo Esta 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 partida La verdad Es que Ya está perdida Desde que entramos Así que No creo No Quítate Quítate cositas Uy si la maté Ah no Dice derrota compartida Sálvame Dame vida Dame vida Ah ya se acabó Con eso ya no podía disparar Dame vida Dame vida Te decía que me dieras vida Bueno Obviamente Pues bueno Vamos a obtener nada Simplemente moneditas Y pues bueno Ya empezamos Ya empezamos Y empezamos mal Pero no importa No importa Acuérdense que estamos Disfrutando el juego Bellísimo Bellísimo Uy miren Ya rápidamente Aunque Acuérdense Miren por ejemplo Ya hay uno de 72 Unos de 33 Que Seguramente Ellos han de haber tenido El E-Access Porque acuérdense Que los que tenían E-Access Podían Pudieron haber jugado Uy miren Ahí está rango 1 Ya si se fijan El I am Hollywood Y el A-Causman De 100 De su nivel 100 Ya son rango 1 Son 108 Y 132 Por así decirlo Que es lo que les explicaba Hace ratito Entonces Seguramente Estos ya tenían Lo que es El E-Access Y estuvieron En friega Jugando las 10 horas Que les permitió El juego Y ni así ganamos Y ni así ganamos Que vergüenza Aquí Pueden ver Este con el RT Las misiones Esto es lo que les digo La partida De Superbination Nos va a dar 5000 monedas Y una paletita Así que Esperemos pronto 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 Poder Poder Ya hacer La primer Victoria Ñaca Ñaca Y la verdad Es que bueno Yo creo que Una vez Consiguiendo esta Esperemos que no sea Muy largo Daríamos Por terminado El streaming Ya es Medio tarde Por acá Y la verdad Ahorita nos enfocamos Mucho Me enfoque mucho Porque querían Que Quería que Conocieran el juego Tal cual Como está Recién instalado Por así decirlo Con lo que Te iban a dar Con lo que Te podías ganar De principio Yo quiero irme Al personaje De los zombies A ver Ahí está Si porque Quiero usar este Entonces Este No me aboque A estar jugando Sino más que todo A estarles explicando Que es lo que Van a Que es Como podían Obtener Sus premios De lealtad Etcétera Etcétera Entonces Ay creo que me vine A la parte Por la parte Más larga Pero bueno Vamos Vamos a por Aprovechando Que no hay nadie Ah es que Nomás somos Tres versus Tres Ay maldita Rose Como me centraste Oh ya estás Bien Ya estás bien OP Ya tienes Ya tienes El personaje También Como se dice Este Agrandado Por eso Vamos a Por B Chamacones Ahí viene La Rose Ahí viene La Rose De metiche Quítate Rose Vamos a Quitarle La A Vamos a Quitarle La A Eso 20 20 Gracias Por la Vida Vénganse Vénganse Vamos a Jugar en Equipo Porque somos Poquitos Eso Ahora si Vamos por La C Vénganse Vénganse Ah bueno Quieren ir Por Vámonos Por Vénganse Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Mi vida Es un típico Vámonos La primera Muerte De plantitas Garden Waffer 2 Uy Me convirtió En vaca Que dije En vaca Me mataron No le hallé A los controles Uy Miren Cuando ya Tienes La plantita O que ya Eres De otro Nivel Te Como se dice Te De oro Que tal Ahí están Quitándose Excelente Compañeros Bueno Y ustedes Quítenla Yo Voy Y termino De defender Por Acá Eso 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 Muchachos Excelente Uy Las vueltas macabras ¿Qué? ¿Cómo me mataste? Ay Hijo Yes Vamos a cambiar De personaje Con el que Estaba más acostumbrado Con este Con el héroe Creo que ese Es el que Disparaba De uno Su Vamos perdiendo Por dos Chavos Así que Órale Vénganse Compañeros Uy El 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 Grandoto Todo Tío Otra vez Ay No es Cierto Resulta Que están Bien Opel Los Personajes Antiguos No es Eso Vamos por B Shyamatos Estamos por B Toma 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 Por B así cobramos curamos gente no puede ser maldita rosa este me está tupiendo pero gachamente sale vale loquito como no tenemos que lo puedas comprar pronto y jugar rápidamente ok tenemos dos y nos está quitando a entonces hay que ir por c a que no se aplastar para que no se sientan tan tan cómodos así que vamos a ver si estando quitándoles de más a ver si no me a ver si no me aparecen por aquí y córrele córrele rápido rápido chicos uy son uno más eso ya la conquisté captura de ese venga venga estamos cerca estamos cerca de conseguir hoy vamos ganando por 5 6 7 ya la hora ahora vamos a quitarles a ñaca ñaca porque nos están quitando señor pero la verdad es que está esta partida no lo estamos pasando capturando capturando no he podido matar más que uno que vergüenza a ver ya tengo él ya tengo el set a make vamos a que vamos a mandarlo llamar para poderlo usar y ah mira recarga bien bonito eso ya la estoy ya la estoy agranda donde estas planta carnivora en serio en serio no manches vamos a sorprender uy mi primer muerte pero me mato en serio este le bajaron al al imp 50 vida 32 con los castigadores pero bueno que muchachos ahora le apúrenle no sean así y yo quiero ganar la partida hay que capturar hay que capturar muchachos no nos ganen pero por dios vamos a cambiar de personaje vamos a ponernos este es que a mí me gusta jugar con el link pero bueno tenemos si no y nos tienen en subordinación por dios qué pasó se va uno de la partida tantito y le dan y ya nos dieron la vuelta no puede ser no puede ser no puede ser que vamos a perder ah pues con razón y veo que esto es algo que no arreglaron y que sigue sigue habiendo partidas este cómo se llama muy muy este cómo se dice desbalanceada no empezamos con 3 a 3 empezó a meterse la gente y llegan otros dos y los mete a los dos al mismo equipo sea esto es esto es algo que no terminaron de arreglar por lo que por lo que me doy cuenta y pues bueno así va a ser como perdemos la otra partida yo creo que aquí le vamos a dejar al directo y vamos a terminar nada más esta partida para terminarla pero pero si un poquito decepcionado de esa parte pensé que ya le iban a agregar eso es algo que arreglar eso es algo que pasaba mucho en el otro en el otro en el garden wafer 1 que de repente se salía la gente y entraban nuevas y se iban de otro lado completamente como que no estaba muy bien muy bien machado pero bueno digo 9000 moneditas hicimos nomás por estar ahí haciendo la tontera de estar ahí capturando este vamos a darle a darle para atrás vamos a darle que quiero ir al patio y pues bueno señores esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy al rato lo voy a subir a y lo van a tener también y está muy al pendiente el canal del twitch es chintololo 34 para que se suscriban y les pueda llegar ahí sus notificaciones de cuando es de cuando voy a estar estremeando en twitch para para que estén atentos y puedan entrar ahí ahí vamos a estar haciendo la las convocatorias para poder que se vengan a jugar con con nosotros y otros amigos entonces para que estén muy 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 atentos y bueno chavales pues ahora sí que su amigo chito lolo se despide del día de hoy cuídense mucho hasta la próxima bye bye